Hoy no más, hoy no más ¿Cómo se llama aquí? Aquí se llama Charapendo Michoacán, sí Yo tampoco soy de aquí, yo soy de Jalisco y nomás vengo de paso Pero pues mire, vení a trabajar Ay Diosito Santo, hoy no más Ay Diosito Santo, hoy no más Nos tocó en el punto que menos deseábamos Yo pienso que nadie de ustedes quiere estar aquí en este momento ¿Oye? Gracias por ver el video Gracias por ver el video